Hemos puesto en contacto con el director del CERNAF para que podamos ver este tema y él ha comprometido y además ha señalado que va a retirar el instructivo que ha sido emitido porque nosotros lo habíamos mencionado, vamos siempre a respetar el trabajo vamos a siempre respetar el trabajo que realizan ustedes y vamos a ser defensores sobre todo de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, del trabajo periodístico La viceministra de Comunicación resaltó que el presidente Luis Arce y el gobierno central respetan la libertad de información, por tal motivo se procedió a esta decisión de levantar la prohibición de la información sobre las áreas protegidas además de los parques en estos momentos de los incendios en las regiones Alcón señaló que se seguirá informando diariamente del trabajo de los ministerios y de los incendios y focos de calor que llegan al momento a solo tres en todo el país Ayer se ha trasladado el Ministerio de Medio Ambiente con brigadas, veterinarios, biólogos para la atención también de nuestros animales en la zona porque nos duele mucho lo que está ocurriendo ahí estamos viendo el despliegue también y los controles que hoy se están desarrollando los sobrevuelos para poder realizar las zonas y la cuantificación de las familias también afectadas, familias que han perdido sus viviendas lo habíamos señalado, siempre hemos hecho eso tenemos esa competencia como gobierno, vamos a devolverles las viviendas a todas las familias eso estamos en este momento cuantificando también las zonas y se ha desplegado todo el equipo correspondiente entonces estamos tomando esas acciones